Es que no hay un día en que no extraña a mis amigos muertos El criminal, N.O.R. Estaba por mis carnales Yo Todo empezó en la gotilla, llamapola Colonia Pancho Villa, una zona peligrosa Hay donde se sufre y no se goza Donde los criminales a diario truenan pistolas Las noches son bien largas, frías y muy tenebrosas La vida es bien culera, bendecidos y la gozas Porque a mí me trastorna, mi mente se vuelve loca A veces no hay comida y eso a un niño lo destroza Luego sale a la calle y se pierde entre las drogas Si no hubo en la violencia y hay gotadas son las horas Crecimos desde niños, hoy tu ausencia me ahoga Trato de ser fuerte pero el dolor ya se nota Canto con pasión, del alma salen mis notas Lo hago por ustedes pues siempre seremos compas Me pierdo entre el humo y por favor llene mi copa Voy a brindar por ellos los que ya están en la gloria Es que no hay un día en que no extraña a mis amigos muertos Ya no hay sonrisas, puro dolor, estoy muerto por dentro Es que no hay un día en que no extraña a mis amigos muertos Ya no hay sonrisas, puro dolor, estoy muerto por dentro Ya no es lo mismo desde que ya no estás Es un abismo y no puedo escapar sin mis amigos Vivo en soledad como quisiera el tiempo poder regresar Para poderlos guachar una vez más Echarnos unas guamas, un gallo y platicar Pero sé que no se puede así que guándeme un lugar Para cuando a mí me toque con ustedes a llegar Más de 20 copas muertos lucharon hasta el final A otros que los traicionaron los venimos a vengar Cortamos esos peines y salimos a pasear Luego los descargamos encima de un rival La capital de la muerte le llaman a mi ciudad Porque si tú te descuidas allí será tu final Si no matas pues te mueres, dime qué te va a pasar Acá no hay misericordia ni quien te pueda ayudar Es que no hay un día en que no extraña a mis amigos muertos Ya no hay sonrisas, puro dolor, estoy muerto por dentro Es que no hay un día en que no extraña a mis amigos muertos Ya no hay sonrisas, puro dolor, estoy muerto por dentro No hay sonrisas, puro dolor, estoy muerto por dentro No hay sonrisas, puro dolor, estoy muerto por dentro No hay sonrisas, puro dolor, estoy muerto por dentro